Con 11, 12 años me empecé a interesar por la música electrónica. Realmente es una pasión que siento desde pequeño. Profesionalmente, llevo como 10 o 12 años. La isla hace años que es un referente de música electrónica, de la música en general. La inspiración puede llegar en cualquier momento. Un paisaje, las vivencias del día a día. Las producciones aquí son diferentes a la ciudad. Ese es uno de los motivos por los que vine aquí a vivir. Ibiza tiene algo, tiene esta energía que es difícil de explicar, pero la hay. Todo puede ser una fuente de inspiración. Solo hay que saber verlo. Subtitulado por Jnkoil